¿Qué es la actividad física relacionada con el bienestar emocional? Es un hábito que tenemos que incluir en el día a día, en nuestro estilo de vida, para garantizar o para fomentar una salud mental, no solo física, sino también mental, dentro de nuestras vidas. ¿Consideras que se habla suficiente de salud mental? No. Salud mental es una tarea que tenemos todos pendientes, desde medios de comunicación, creo que a nivel político también, recursos que hay que dar, ya no solo para tratar a las personas o para dar más recursos, sino para visibilizar más el colectivo de salud mental. Tú has sido protagonista indiscutible del proyecto Matelestima de Fundación Estia, porque has sido del psicólogo que ha estado en las charlas en diferentes puntos de España y también uno de los protagonistas de las pintadas del mural Matelestima. ¿Qué valoración te merecen estas actividades? Creo que aporta valor, da visibilidad al colectivo, pero ya no solo porque yo lo piense, sino por allá donde hemos ido. Así nos lo han hecho saber tanto las entidades con las que hemos colaborado como las ciudades. ¿Por qué? Porque detrás de cada charla, de cada mural que se ha hecho, hemos generado también interés de la prensa, aunque fuera local, pues se ha hablado en radio, del Matelestima, se ha hablado en los periódicos de allí donde íbamos. Y eso es lo que estamos buscando, que dar un espacio a que se hable de salud mental, se hable también en positivo, no solo cuando haya un problema, sino de que han ido, han participado, han hecho actividades, se les ha formado a ellos o igualmente a familias o a la población donde hemos ido, y siempre promoviendo la actividad física. ¿Crees que el mundo del deporte es especialmente reacio a hablar de problemas de salud mental? O sea, sí, creo que es un colectivo bastante reacio, un mundo bastante reacio, pero poco a poco se está abriendo, ¿no? Gracias a que la gente habla más de ello, profesionales que son top ahora a nivel mundial de distintos deportes están hablando del tema, Alex Abrines, Iniesta en su momento, y otros casos en la NBA, ¿no? Todo lo que pasó el año pasado. Esto está ayudando a que se entienda que uno puede estar mal físicamente y necesitar un fisioterapeuta, como también puedes necesitar asistencia psicológica. ¿Crees que en los clubes, sobre todo en los clubes de base, se le da importancia al aspecto emocional de la actividad física o del deporte? Quizás no es suficiente. Insisto, se está trabajando en ello. Hay muchos colegas, muchos profesionales que están poniendo el foco en trabajar desde el deporte base. Y hay clubes que ya apuestan por trabajar en valores, por trabajar la parte más emocional ya desde pequeñitos y no tecnificar desde bien pequeño al niño o a la niña que haga deporte. ¿El trabajo suficiente está esta vinculación de la persona con enfermedad mental, con una actividad física o con el deporte? Nos queda mucho camino por recorrer. Yo invito siempre a profesionales del deporte, gente que haya hecho de CAFE, de Ciencias del Deporte, que es un mundo muy amplio, que quizás no se está aprovechando demasiado y tiene mucha cabida porque pueden reportar muchos beneficios. A todas esas personas que, por lo que sea, pasan una temporada internadas o incluso que están en su domicilio, pero ya sea por la enfermedad o por la medicación, tienen un nivel de apatía muy alto y de abulia que no tienen intereses o aparentemente no tienen intereses en hacer nada. Entonces motivarlos y hacer deporte, se puede hacer como un juego, se puede gamificar. Eso es lo bueno que tiene la actividad física. Entonces es más fácil que se adhieran a ello. El proyecto Matial Estigma ha sufrido una variación en los últimos meses, como todo. ¿Crees que los formatos digitales son compatibles con el espíritu de este proyecto? Nos tenemos que adaptar. No es lo ideal. Lo ideal era poder transmitir el mensaje en persona, conociendo casos individuales, porque al final lo que le gustaba a la gente también era que le escuchara, que me explicaba en su caso y un poco qué podían hacer ellos para implementar la actividad física. Esto se ha perdido, pero lo importante es transmitir el mensaje. El medio, pues habrá mejores y otros que no tanto, pero mientras se transmita el mensaje es lo importante. Si tuvieras que dar una última pincelada de este mensaje, ¿qué dirías? Aquí me lo pones difícil, ¿eh? ¿Cómo? Te diría que, bueno, que aunque cada día nos cueste, a lo mejor, salir a pasear, que lo primero que pensemos es encoger el ascensor en lugar de subir o bajar por las escaleras, que cada día nos pongamos un pequeño reto. Aunque para unas personas puede parecer muy sencillo, para otras es muy complicado, pero de eso se trata, que sea un reto, que nos suponga un pequeño esfuerzo y día a día podremos ir aumentando ese esfuerzo.